En directo con Imágenes Perú Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Jaime Acuña y hoy día vamos a hablar de algo impresionante, ¿sí? Wow, tanta gente que está angustiada en este momento y nosotros tenemos que darle una pequeña solución No vendas tu empresa, por favor, no la vendas Ay, 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 en esta cuarentena créeme que es una tentación el poder venderla O de repente el poder darle al mejor postón y eso tampoco es bueno, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de todo un poquito para que puedas tener esas posibilidades Para no poder vender tu empresa Tanto que te ha costado tu empresa, tantos años, tus socios, los empleados, etc Créeme que ellos no se merecen de que se queden desempleados ¿Sí, chicos? Entonces, hoy día vamos a tener una pequeña charla con ustedes Para que no puedan vender su empresa Y poder tener algunas opciones para que puedan tener una mejor alternativa Muy bien, chicos, hoy día vamos a hablar de no vender la empresa en tiempos de cuarentena Muy bien, muy bien Ahora sí, ¡uy! ¡Aplausos! Claro que sí, acá la producción está increíble hoy día Así que hoy día vamos a hablar de eso, ¿sí? De no vender la empresa en estos tiempos Porque en realidad es muy importante que tú mantengas tu empresa Es muy importante ¿Sí, chicos? Muy bien Mira, les voy a comentar algo importante Hoy día es tiempos de redes sociales, ¿sí? De marketing digital, redes sociales, marketing digital, Facebook, Instagram, Twitter Y todas las plataformas que uno pueda aprovechar para poder expandirse Y tener su empresa al día Hoy día tenemos un programa que te va a ser de mucha ayuda Para que tu negocio pueda seguir vigente en estos tiempos Lo más importante es que tú tengas los pies en la tierra Y pienses bien antes de poder vender tu empresa Una de las alternativas que nos ofrecen las redes sociales Son el tema de donaciones Muy bien, has escuchado de Paypal, ¿sí? Muchas veces cuando has querido pagar algo Muchas veces cuando tú has querido cobrar o pagar alguna cuenta Has utilizado Paypal Muy bien Ahora es tiempo de que manejes un poquito más la red de Paypal Y puedas ingresar a sus diversas opciones Todo empresario hoy en día ya tiene su página web, ¿sí? Entonces, una de las opciones es poner un botón de donación en tu página web ¿Ok? Y eso lo compartes en tus redes sociales ¿Y cómo es eso? A ver, te voy a explicar Entras a cualquier red, ¿sí? De YouTube, por ejemplo Entras a cualquier sitio, ¿sí? En YouTube Y pon Paypal Tutorial ¿Ok? Ahí te van a dar pequeñas pautas De cómo poder entrar a Paypal Y poder poner un botón de donación en tu página web Es muy sencillo Te juro que es muy sencillo Muchas empresas ya lo están haciendo, ¿sí? Investiga Paypal El botón de donación Así como hay botón de comprar O ir al carrito Igual, hay un botón de donación Entonces, tus seguidores Tus clientes Personas que te han colaborado en algún momento O clientes Ellos van a poder donarte Dos soles, cinco soles Diez soles, cien soles Doscientos soles Lo que tengan en su corazón Para que ustedes puedan tener Un poquito de rentabilidad Solo es cuestión de que tú lo promociones Pongas un buen texto Y así ellos te pueden donar Otra de las alternativas Que hemos estado viendo Es el tema De dona ¿Sí? Donante.org Hoy en día Entra ahorita Donante.org Hoy en día Muchas empresas Pero muchas empresas Están teniendo esta alternativa De donante.org ¿Ok? Entra y vas a ver Muchos casos De muchas empresas Que han puesto sus videos Han puesto videos De sus empleados Y las necesidades Que tienen sus empleados Para que puedan donar Los clientes O Los clientes fijos Que en algún momento fueron Ellos Te pueden donar Si eres un restaurante Una agencia Etcétera Ellos Te pueden donar Un dólar Dos dólares Cinco dólares Y tú Lo importante de todo esto Es que tú Puedes poner tu meta De día A tal día Es la donación Y cuál es mi meta Treinta mil soles Veinte mil soles Diez mil soles Mil soles Quinientos soles Tú pones una meta Para que Todo es O sea Todo lo que se ha recaudado Valle para los empleados Y así Ellos pueden tener Una pequeña base En estos tiempos de cuarentena No es difícil Solo es cosa de que Investigues un poquito Donante.org Y créeme Que ahí vas a tener Una gran alternativa Muy bien Otra de las alternativas Si Cualquiera De tus preguntas Házmelo llegar Ahí Ahí del YouTube O en cualquier Redes sociales De Imágenes Perú Dame alguna pregunta Pregúntame No hay ningún problema Yo estoy atento Para que tú puedas Para que tú puedas Resolver todas tus dudas Y yo pueda también Responderte De la mejor manera De repente Quieres algún link Donde inscribirte Algún tutorial Cualquier pregunta Melo llegar Y créeme Que yo estaría atento Para que tú puedas Tener Todas las alternativas Lo otro También está El tema De Patreon Wow Ya te estoy dando Dos alternativas Esta es la tercera Alternativa Se llama Patreon ¿Si? Patreon.com Ok Patreon.com Está creado También para las Empresas O para las Personas naturales O personas Independientes Bueno Para nosotros Que somos Emprendedores Para esas Personas Está creado Patreon Como también Para las personas Que están Iniciando También En el mundo Empresarial Patreon Es una página Que está creada Para todos Nosotros Y tú puedes Abrir tu cuenta Gratuitamente Y seguir Todos los pasos ¿Cuál es la función De Patreon Te voy a indicar ¿Si? La función De Patreon Es que tú Puedas Recibir En esta oportunidad No son donaciones Si no Puedas recibir Un dinero Por tu trabajo ¿Ok? Para que tú Puedas seguir Trabajando Para que tú Puedas dar Tus servicios Tú lo pones En esa página Todos tus servicios Valorizas Tus servicios Y pones Cinco dólares Diez dólares Veinte dólares La cantidad Que tú creas Que vale Tu servicio ¿Ok? Para un público Selectivo Es para la gente Que se pueda Adecuar A este sistema ¿Ok? Entonces Tú puedes Tener Una alternativa Fiel Ahí Para que tú Puedas generar Ingresos A través De Patreon Patreon Es una alternativa Deliciosamente Que de veras Deberías de aprovechar Porque en realidad Investígalo Investígalo Yo te doy las pautas Y tú Investígalo Patreon.com ¿Ok? Y ahí Vas a tener Una alternativa De poder Tener Rentabilidad A través De tus seguidores A través De la gente Que quiere Apoyarte A través De la gente Que quiere Darte Ese pequeño Empujón En tiempos De cuarentena Ahí vas A tener Una buena Alternativa Así que Tenemos Tres opciones ¿Ok? Estamos hablando De donante Punto Org Que ya Lo hemos Hablado Como también Está El tema De Patreon ¿Ok? Y la primera Opción Que te di Fue De Paypal ¿Ok? El botón De donación Ese también Es muy Pero muy Importante Muy bien Vamos a seguir Hablando Y un poquito De consejitos Dentro De un Ratito Así que No te muevas ¿Ah? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Muy bien Ahora has aprendido Un poquitito De De cómo Poder Sobrevivir Decirlo Hay veces Es fácil Lo sé No No te preocupes Yo te entiendo Es Solamente Que Hay muchas Alternativas Para que tú También puedas Tener Diversos 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 Tipos De donación Y diversos Tipos De apoyo Y estos Apoyos Créeme Que hay mucha Gente Que quiere Donar Y no Sabe Que tú Estás Pasando Una Necesidad Y la Manera Más Pero más Fácil Hay veces De tirar La Toalla No Tires La Toalla Si Yo te aconsejo Que busques Muchas posibilidades De que de repente Le des un giro A tu rubro Y busques Una alternativa En limpieza Vender productos En limpieza También El tema De repente Del minimarket El tema De imprenta De repente Hay muchos Hay muchos Temas Que por ahí Tú todavía Puedes Tener Y como Alternativas Así que chicos No desistan Y créanme Que es Muy pero Muy importante El tema Del emprendimiento Muy bien Muy bien Ya estamos Llegando Casi al final Del programa Y no te olvides De poder entrar A spotify A google podcast A todas las plataformas Donde puedas Encontrar Imágenes Perú Y ahí te vamos A seguir Dando consejos Y también Si no 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 Me quiero olvidar Al www.com www.revistainmagenesperu Ahí también Ahí también Estamos actualizando En todo momento Nuestra página Para que tú puedas Tener una alternativa Para informarte Día a día Muy bien Ahí abajo Te voy a ir Describiendo Todo lo que te he hablado Algunos enlaces Para que tú puedas Tener una idea Más amplia Y así Puedas generar Ingresos Para tu negocio Muy bien Soy Jaime Acuña Y como siempre Hoy hemos estado En directo Con Imágenes Perú En directo Con Imágenes Perú